Otra vez te mentí, me olvidé de tu amor, me olvidé que por mí, tu sangre rompiste. Otra vez te fallé, cuando a mi hermana me iría, cuando le maltraté y mis ojos le dejé. Ahora mi corazón siente un gran dolor, siente un gran dolor y el pecado de agobiar. Perdóname, perdóname Señor, perdóname por tu gran amor. Quiero que perdones todas mis culpas. Por favor, perdóname, perdóname Señor, quiero tu perdón. Mi corazón, mi árbol aves consacré. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón.